Muy buenas tardes mi bella gente, mis bellas amigas, un día más su amiga Ágora María podrá entrar a sus casas, bendito Dios, en esta vez mi bella gente no le voy a hablar mucho, solo quería compartir con ustedes las rosas que tengo en este tiempo, pues decidí mi bella gente hermosa mostrárselas, porque cuando viene la lluvia tende a echarlas a perder rápido y quería ver como ellas están ahorita en este tiempo y si, parece que va a llover mi bella gente, los pajaritos están cantando y toda la cosa por ahí, así que vamos a iniciar voy a compartir con ustedes la bendición que Dios me ha dado estas, estas bellas rosas y 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 Gracias por ver el video 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 Mira como están las flores Gracias por ver el video 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 Y de los insectos, sí, mi bella gente, yo les sé cuidar porque ellos son traviesos, miren. Miren cómo les han comido las hojitas. Cuando yo les eché para una plaga que tenía, no estaban así. Y ahora miren, si usted sabe de algún, de algo que sea bueno para eso, algún señor que sea jardinero, que él conozca de plantas, me lo hace saber, por favor. Bueno, yo les quería enseñar las rosas, mi bella gente, y algo nuevo que yo tengo para ustedes. Para esa bella gente que le ha gustado mis videos, gracias a Dios y a ustedes, mi canal está creciendo. Ahí va poquito a poco, mi bella gente, porque así son las cosas. Las cosas no es que se van a dar tan rápido, poquito a poco. Mire, ¿se acuerda? Mire, esta, si no me equivoco, se llama Mandesía. Mira, el apellido, el nombre, mire, la compramos en el Costco con mi esposo, y mi esposo decidió que compráramos dos. Así que tenemos dos, mire. Ah, pues esa es la mía, la que tiene flores, porque es la primera que trajimos. Y esta otra es la de mi esposo. Esta aún no tiene flores, porque ya había pasado la temporada de las flores de ella. Pero sí, mi bella gente, aquí trae flores ya la planta. Ya vamos a ver de qué color es. Mire, es hermosa esta planta, porque ella tende a agarrarse de algo. Mire, mire, las ideas de mi esposo son ciertas. Nunca son de mentira que él me diga algo. Fíjese que nomás pusimos el arco y la planta empezó a subir para arriba. Ella necesita de dónde agarrarse. Mira, mira, ahí va. Así que este es el famoso arco, mira. Mira, te lo voy a mostrar. Este arco, mi esposo me lo compró y lo pusimos entre los dos. Y yo creo, mi bella gente, que sí se va a ver muy hermoso cuando estas enredaderas hayan cubierto completamente toda la entrada. Mira cómo se mira. Mira cómo se mira ahorita. Pues, como te digo, poco a poco irá creciendo. Así dejamos ese arco y es muy bonito. Pues, mi esposo tenía otra idea de dónde ponerlo, pero a mí sí no me gustaba en ese lugar. Así que yo le dije que no, que aquí, que aquí lo pusiéramos. Y sí va a ver más bonito. Mira ese color, mi bella gente, que ella tiene acá adentro. Mira qué hermoso. Estas, sabe que no son unas flores que te duren mucho tiempo. Pero, este, casi diariamente. Ah, yo desde que me la compró mi esposo, esta planta no ha parado de dar flores. Sí da flores un montón. Y mira cómo trae, por todos lados trae, miren, mi bella gente. Es una preciosura la naturaleza. Las cosas que el Señor hace, mi bella gente. Es algo precioso. Así es lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nuestra fe está puesta en el Señor. Mira las lilis, ahí están, echando sus florecitas, mira. Mira, mi bella gente, los pinos, ahí están de rebeldes. Les ha llegado una plaga que yo no sé qué. Yo creo que se van a secar, mi bella gente. Son unos pinos tan preciosos, pero, no, ya se arruinaron. Ya les llegó la plaga. Entonces, yo digo que con todo el dolor de mi corazón nos vamos a arrancar y mejor voy a poner rosas. Mira, te quiero enseñar algo nuevo. La esta que te dije que se creaba así arrastrada por el suelo. Ahora está dando sus flores. Y todas las celosías, mi bella gente, ya pasa el tiempo de la floración de ellas. Y esta pena, mira. Es una flor muy hermosa, mira. Son grandes flores. Son más grandes que las otras. Así que con esto yo he querido entrar a sus hogares. Bienvenido todo aquel que quiera entrar a mi casa. Bienvenido todo aquel que se quiera suscribir a mi canal. Aquí estamos. Pues si necesitan algún consejo de alguna cosa, de alguna... Como de eso de las flores, yo sé algunos. Cómo pueden mantener yo mis flores así, ¿verdad? Cómo recortarles algo o qué se les puede poner. Para esas cosas, mi bella gente, que les salen acá en los tronquitos. Es como un hongo verde, pero son unos animalitos. Usted puede hacer agua del jabón de los trastes. Del que dice antibacteria. Y le echo unas cinco cucharadas a un bote de spray. Y con eso las sprayan, mi bella gente. Y las flores se le ponen preciosas. Miren, miren, qué hermoso color de esa rosquita. Sabe, mi bella gente, que yo como estoy en casa... Pero no crean, mi bella gente, que me ha sido... Que eso de estar en casa ha sido así fácil. No, me ha costado. Los ha costado también. Yo y mi esposo y yo hemos tenido que sufrir primero. Para poder ver la mano de Dios moverse alrededor de nosotros. Aún mi esposo lucha todavía. Por tener todo lo que él desea. Pero yo sé que Dios se lo va a conceder. Porque Dios es bueno, mi bella gente. En Dios no hay egoísmo. Como en nosotros a veces, fíjese. Fíjese que hay muchas personas, mi bella gente. No se alegran que otro tenga. Que si no, se ponen a renegar. Son envidiosos. Y para Dios no es buena la envidia, mi bella gente. Él no mira con buenos ojos al que es envidioso. Eso le puedo decir yo. Bueno, mi bella gente hermosa. Ya con esto yo quise entrar a sus casas. Los voy a dejar. Ya lejense. El proyecto no ha... El proyecto de la entrada, mi bella gente. Aún está, este... Está parado todavía. Porque don Arturo no tiene tiempo. Don Arturo está haciendo otro proyecto grande. Y no tiene tiempo para el de nosotros. Así que cuando él termine aquel. Él va a venir con el de nosotros. Mi bella gente. Pero sí, yo le voy a mostrar cómo es lo que nosotros vamos a hacer aquí en la entrada de nuestra casa. Cuídese. Un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias por el apoyo que Dios me lo bendiga en grande. Ahí yo estaré orando por ustedes también. Feliz tarde. Que el Señor les bendiga. Hasta muy pronto. Su amiga Agra María. Se despide. Qu benefit. Buen. SuShore. Gracias por ver el video.